Bueno, esto es el Pier 40, el bueche 40, acá al lado del río, que hay un club con canchitas de lo que se te ocurra, y lo lindo es que acá está la ciudad de Nueva York, pero si cruzamos este pequeño lago, se encuentra la ciudad de Nueva Jersey, la ciudad del yankee y este, el cantante de, ¿cómo se llama? Bon Jovi, el rockero de Nueva Jersey. Obviamente el problema gravísimo es que pasa si uno nace de la mitad del río, ¿no? ¿Es neoyorquino o es neoyercino? Miren, a lo lejos está la estatua de la libertad, que es malísima la esta, luego esta. Ahí se la mejora la estatuta, estamos bastante lejos.